Suzuki V-Strong 250 vs V-Strong 250 SX Vamos a analizar esa nueva moto, sucesora espiritual de la antigua V-Strong 250 Veremos si vale la pena, porque tiene mucha gente especulando cosas raras Como que echaron a perder la moto dejándola con un solo cilindro En lugar de renovar el antiguo motor bicilíndrico Para empezar, la versión anterior contaba con un motor 248 cm3 de 2 cilindros Mismo que portaba la extinta Inazuma 250 Desarrollaba 24.7 caballos de potencia El motor ya tenía la reputación de ser extremadamente confiable Y eso para los propietarios de la moto era excelente Entonces, ¿había necesidad de hacer el cambio? Digo, si ya tienes un motor confiable y querido por la comunidad Buen consumo de combustible, desempeño aceptable ¿Era necesario el cambio? La verdad es que sí, ya era momento de cambiar ese motor a un motor moderno O le iba a pasar lo mismo que la FZ25 y XTZ250 Teniendo uno de los motores más confiables que Yamaha ha hecho No lograban destacar, ya que eventualmente su competencia sacaba motores que desarrollaban más potencia O con tecnologías implementadas más atractivas para el consumidor Ya sé que ahora Pablito Yamaha Lover va a comentar Es que yo prefiero la calidad de Yamaha con poca potencia Que un motor más potente que sea desechable Y si retrasado tienes un buen punto Pero recuerda que es tu opinión Las marcas existen y sobreviven vendiendo motos, no de opiniones El aumento de potencia y prestaciones básicas como la iluminación LED Es algo que demanda el mercado actual, no es mi opinión personal A ninguna marca, sea cual sea, le interesa que tu moto te dure 15 o 20 años Eso quedó en el pasado Ahora te quieren vender una moto y que compres la siguiente lo más pronto posible Pero bueno, ya cállate que te estoy explicando El proceso que todas las marcas llevan es querer aumentar la potencia y reducir emisiones La primera es una tendencia social o competitiva Porque todas se pelean por tener la moto más potente en cada segmento Así bajo el papel y socialmente serían vistos como la mejor, entre comillas Ya que no solo es un número en la ficha técnica Ahora se utiliza como diferenciador para venderte una moto Y la segunda está regida por los mercados más importantes del mundo Europa, Asia y Estados Unidos Principalmente dictada por las normas euro Y para no entrar a datos técnicos Un motor de hace una década no cumpliría con estas normas de emisiones a mediano plazo Por lo que implementar el mismo motor sería apostar a perder Ya que entiendes el panorama social, económico y político Te darás cuenta que la bistro no iba a durar mucho tiempo Teniendo que sobrevivir con una competencia más reñida O no vender por no cumplir con el mínimo de emisiones en otros mercados Ahora bien podrías pensar que Suzuki puso a trabajar día y noche a sus ingenieros Para diseñar, desarrollar, testear e implementar un motor nuevo Y la verdad es que no Es algo que se veía venir Utilizaron el motor de la Gitzer 250 También el faro, direccionales, escapes, posapiés Bueno, mejor dicho, tunearon una Gitzer e hicieron una Bistron Que para ser honestos les quedó genial Lo único que no me agrada es que la veo como una Gitzer tuneada y no como una Bistron Normalmente seguía una línea de diseño en relación a sus hermanas mayores Pero fuera de eso le pateó muy duro la XTZ250 y XR300 La Gitzer desde su lanzamiento vino a jubilar a la FZ25 y Twister 250 Ahora le hará lo mismo a sus motos doble propósito Gracias a esta competencia entre marcas por ver quién se queda con tu dinero Yamaha decidió por fin implementar ABS en la FZ25 Así que no se sorprendan que en unos meses o el año siguiente Motos 250 centímetros cúbicos del segmento de las doble propósitos ya estén más equipadas En conclusión, el agua de horchata es mejor que el agua de Jamaica Y la Bistron 250 SX por su precio actual es una opción competitiva Porta un motor que ha demostrado ser fiable Equipamiento de seguridad ABS Mejoró su iluminación principal Y así como están de horribles las calles de Latinoamérica A quien no le gustaría tener una Gitzer para brincar charcos